A la planta de oficiales, instructores, a sus maestros, por habernos hoy día entregado una nueva promoción de nuevos oficiales que van a fortalecer a la Marina de Guerra. La Marina de Guerra del Perú tiene larga vida porque descansa en ustedes, en la sangre joven, en los nuevos jóvenes que hoy día van a contribuir al esfuerzo que tiene la Marina de Guerra en lo que es el desarrollo económico, social y en la seguridad del país. Por eso, a todos ustedes quiero felicitarlos, pero decirles también que esta es una carrera larga y que hoy día van a entrar a la mejor etapa de su carrera, que son los grados de Alférez, de Teniente, Capitán, y que en esos grados vivan intensamente esos grados. La carrera militar es una carrera ascendente, pero el secreto de disfrutar la carrera es disfrutar cada grado. La felicidad no está solamente en llegar a la cima, está en escalar la montaña. Y eso, llévenlo en su corazón. Cuando tengan alguna duda, cuando tomen alguna decisión y tengan alguna duda, también escuchen a su corazón. Muchas gracias a todos ustedes, felicito a la familia de estos flamantes oficiales por el esfuerzo que han hecho, los felicito a todos ustedes, me siento orgulloso de nuestra Marina de Guerra del Perú. ¡Que viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Bien, las palabras entonces del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, en el marco de la ceremonia de clausura del año académico de la Marina de Guerra del Perú, que se desarrolla en la Escuela de Oficiales. ¡Hibro de la Marina de Guerra del Perú! Entregado las espadas y los despachos respectivos a los nuevos oficiales de la Marina. ¡Aceroano, cristiano milenario! ¡Revanciados marineros en defensa de Fusán! ¡No llegaron a la fiesta que nos hicieron! ¡Que se resuelve su vecino, la encamada nacional! ¡Aceroano, cristiano milenario! Más presente, sobre el fuente de Huaca, Cifal, el Censauro, Doloresa y Acero, mejor marineros, jamás tuvo el mar. Al peruano, escenario milenario, denunciados marineros, en la esencia de su sal. Y hoy llegaron a la fiesta que en los niños, que crecen en su destino, nuestra armada nacional. De unos hombres que guardan memoria, acciones de gloria, cual su gozo es. Si les toca el tubo de la historia, salgan de su lujo, así como es. La marina por ellos existe, y por ellos a este lugar. Al peruano, escenario milenario, denunciados marineros, en la esencia de su sal. No llegaron a la fiesta que en los niños, que crecen en su destino, nuestra armada nacional. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! Bien, con el himno de la Marina de Guerra del Perú, está por concluir esta ceremonia... Desfile de honor, de la promoción del Escuela Naval 2013. ...se han otorgado las espadas y respectivas, respectivos despachos a 83, ahora nuevos oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Actividad que encabeza el presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y altos mandos militares. El mandatario, durante su alocución, ha pedido a los nuevos oficiales llevar el desarrollo, llevar la seguridad y garantizar el Estado de Derecho. Asimismo, ha destacado los trabajos que viene realizando el CIMA para la construcción de nuevas naves o barcos. En estos momentos, el anuncio fue el de la próxima construcción del buque Escuela Vela, que llevará el nombre de Unión. Un proyecto sin duda ambicioso por parte del CIMA, que son los servicios industriales de la Marina. Es el buque Escuela, próximo a construirse a partir del mes de enero del año 2013. Unión lleva el nombre por la corbeta que defendió nuestro país durante la Guerra del Pacífico entre los años 1879 y 1883. Actualmente, la Armada Peruana utiliza el Independencia, que es un carguero condicionado como buque Escuela. Parte de esta ceremonia se va a desarrollar ahora un breve desfile por parte de los batallones que se han ubicado muy cerca de este estrado oficial. Encabezan, por cierto, este desfile los oficiales de la Marina que han recibido la distinción de manos del Presidente de la República, Ollanta Humala. ¡Gracias! 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 Son los oficiales de la Marina quienes en estos momentos se desplazan por el estrado oficial que encabeza el Presidente de la República, Ollanta Humala. Se desplazan bajo la intonación de marcha de la Marina de guerra. Se desplazan bajo la vuelta, este desplazan bajo la libertad humanitaria, que antes se, el personalizing son asccapente de la Geme Son los oficiales de la Marina de Guerra del Perú que en estos momentos realizan este desfile de honor en el marco de la ceremonia de clausura del año académico y por supuesto de graduación de cadetes de cuarto año. Ahora pasan a ser alfereces de fragata. Toma de la fotografía oficial de la promoción de la Escuela Naval del Perú 2013 con el señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República en la cripta de gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario. Bien, frente al estrado oficial, como ya lo hemos mencionado anteriormente se encuentra la cripta de Miguel Grau Seminario, héroe nacional, símbolo máximo de la Marina de Guerra del Perú y gran referente de las personas de todo el territorio nacional. Son 83 nuevos alferes con los que cuenta ahora la Marina de Guerra del Perú y que se desplazan por esta Escuela de Oficiales de la Marina para la Foto Oficial que será tomada con la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala. ¡Suscríbete al canal de la Universidad de Puerto Rico! ¡Suscríbete al canal de la Universidad de Puerto Rico! Cada uno de estos oficiales ha recibido una espada de manos del presidente de la República Ollanta Humala y en ese sentido el mandatario se pronunció diciendo que en el momento que se desenvaine esta espada debe ser cuidando el valor y el estado de derecho, es lo que ha pedido a estos oficiales de la Marina o al Férez de Fragata que a partir de ahora empiezan una nueva etapa en sus carreras. Atentamente el presidente Ollanta Humala y el ministro de Defensa ven el desplazamiento de los oficiales de la Marina que se ubican justo al pie del busto de Miguel Grau Seminario, considerado el peruano del milenio. En la cripta se puede observar, no en estos momentos, pero se ubica la tibia del considerado también caballero de los mares. Son 83 los oficiales que el día de la Marina de hoy se gradúan y que van a posar en estos momentos para la foto oficial con la presencia del presidente de la República Ollanta Humala, el ministro de Defensa Pedro Cateriano y el comandante general de la Marina Carlos Tejada Mera quien también se ubica al lado izquierdo del mandatario peruano. ¿Qué está viniendo? ¡Suscríbete!